Un punto en la vertical, ¿sabes? Para arriba 163 Y mira para arriba A la vista, sube el joystick Ahí Hay que mirar al cielo Para caer más rápido todavía Vale, caís al pueblo pero no viene nadie ¿Hemos caído por lo paleta? No, le tengo yo el vuelo Yo no tengo miedo De morir Mira, una casa completamente vacía Muy bien Pues que no ha cargado las cosas, no, es que no hay nada Vale Siguiente casa La siguiente casa tenemos una puerta Un energético Una mochila Mochila Una pistola Habrá que buscar vehículos, eh Estamos a tomar por culo, ¿no? Por el buá Aquí hay muchos vehículos, pero son de pega, de estos, de pega No, pero en la carretera hay siempre No muy les Vale, rompo cristal, eh No tengáis miedo Ya no puedo coger nada Vamos a encontrar una mochila No me da a pillar nada, tío, que te tengo, tío Un montón de balas Me da con la bala, ¿no? Quiero una mochila Una bizón esta, ¿cuál es? La bizón La bizón La bizón MP5 o la bizón MP5 Pues MP5 O mañana si jugamos Te lo voy a repetir Tengo la memoria, madre mía Me ha quedado Me ha quedado mochila a mano en esta casa Si no te Esta pantalla, la MP5 Bueno, es que solo está en esta pantalla MP5 MP5, ¿no? Es esa Sí Y está chetadísima Ah, sí Pues muy chiquilina Y tiene las balas de la 9 Pues Pues Hace pupa Hace pupita Hala, claro Tienes que darle Esta de corta distancia, ¿no? La MP5 Es muy corta distancia Sí Pero escupe muchas balas, ¿no? Esta Para toda Sí, sí Ahora acaba Tiene que ir con todo Con el cargador ampliado ¿Dónde está la mochila? Vale La mochila En la otra casa He visto yo una En la que está detrás De donde estoy yo Mira, aquí hay otra mochila Donde estoy yo, mano Planta de abajo Coño Un chaleco militar De nivel 3 Mira Para morir Un segundo más tarde Es chill Al Manu le senta más Joder, déjalo ¿Eh? Me queda más joven, ¿eh? Me queda más ajustado el cuerpo Aquí hay un chaleco de nivel 1, ¿eh? La planta de arriba Yo tengo nivel 2, chaleco Vale Estas casas son algunas muy grandes Y después... Vale Ha picado un mosquito De ahí No me va a joder Podríamos ir buscando un cochecito ya Vale Queda un minuto Pues vamos, ¿eh? Ahora os vengo a buscar Ir tirando A ver Vamos, si querés, juntos Si no, no No, digo Ir buscando el pueblo Y ir tirando hacia aquí Lo marco en azul No me puedo creer Me ha picado Ir tirando hacia allí Vale Pues es como bajo de aquí Que no me va a hacer Sí ¡Uy, qué susto! A nivel 2 aquí Uy, si yo no tengo mochila nivel 2 Zopenka A ver Abre de marcado Cambiar M24, ¿qué es? ¿Un rifle? No, sí Un franco, sí Uno de cerrojo De los potentes Pero tengo una 16A4 Me cojo la 16A4, ¿no? Depende Una mochila de tren Me pillo Con el M24 Ahora es más daño Pero, claro Es de cerrojo Es de un disparo Ya Vuelve a apuntar Si veis casco de sobra A avisarme ¿No tienes ninguno? No ¿Habéis roto cristal? Estoy cruzando por las caras Me hay que avisar cuando rompe cristales Y me asusto Vale, ya tengo coche ¿A qué hay casco de sobra? A ver Coño A nivel 2 ¿El colega está con nosotros, no? Sí Está aquí con nosotros Vamos para el objetivo ya, ¿no? Vamos para el símbolo Sí, sí, sí Ya acepta eso y estamos al borde ¿No hay alguna frase hecha que te diga Vamos juntos, de agruparse? ¿Eh? Pues no No vamos Necesitamos refuerzos No me sale No, 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 gracias Ah, viene detrás mía Oigo los pasos detrás Ya estamos Yo tengo un bidón de gasolina Pues si nos quedamos Sí Yo me pongo atrás Voy a repuestar Gasolina Gasolina No Hostia, ¿cómo dice él? Ah, he echado He echado gasoil Ya está, ¿no? Vamos a ver Me pico un mosquito en la nariz Yo flipo No es la punta Pero, joder Mañana voy a aparecer el macario La verdad A mí se me inflama mucho Con las picaduras Aquí el vuelvo Los lagos están congelados Qué contento Aquí podemos pescar Peces Tenemos un agujerito Metemos un hilo A nosotros Sí que nos van a pescar Nosotros esta vez Seremos la presa La peña tiene una puntería A veces Para esa dirección Está la zona, ¿vale? O no Estoy teniendo la guía Pero bueno Deja el conducto De conduzcada No molestes al conducto No me voy a dar bien Ya, mal carajo Viva nuestro conducto No, algo por ahí Me ha hecho escuchar algo Está esta zona de aquí Joder, el círculo No apunta más Donde no hay hueco Se había puesto lo rojo Allí Donde estamos Nos hemos ido En la esquinita De Es que el avión Iba por esa zona Oh, una lancha Mira, aquí el valiente este No va a meter ni paso En todo el cabelo Jajaja 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 Ha dicho más PIN Pata PIN Pata PAM Yo que he visto muchos vídeos Algunos vídeos del PUN este Pero algunos son de PC Suelen ser de PC Que con los cochitos Se matan muchas peñas Se pegan una y se matan Pues sí, sí Hay que utilizar con los coches Y con la moto no te digo nada Que hacen Pegar unos vuelos a veces Yo ya hice Un mortal Con la moto Y caí de pie Bueno, ahora viene un pueblo Vamos a parar Vamos a parar el portal Este puro está maldito Se viene detrás Va, se ha tirado Ojo 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 Muertos Muertos todos Qué buena Y qué nervios Ay, me hemos matado No me has matado Porque iba a bajar del coche Yo estaba disparando A que ha entrado por la puerta Y piensa que le iba a dar Estos dos que tengo aquí Y me lo iba a dar Y me lo regaló Es que no quería parar Pero es que al final Te revientan el coche Y tres tíos disparando el coche El coche dura Cero como ¿Sabes? Tiene esquí, Marta Me acabo de coger uno del cadáver Patilla Sí ¿Eh? ¿Quién lo ha disparado? Yo no Yo estoy ir volteando El tío este ¿Quién lo ha disparado, tío? No se ha equivocado El poder Un casco de nivel 3 Cuidado que no estén por aquí Mira, Manu Pero ese disparo ¿Qué? ¿Alguien ha disparado? Tengo miedo No puedo mirar el casco ahora ¿Quién ha disparado? He mirado un botiquín, ¿no? Que ya te el botiquín Que ya estoy intentando Que ya te quita el compañero Me la ha quitado Joder Estoy dejando las cosas para Te la he devuelto Te la he devuelto Lo tienes ¿Qué? Me coge un casco de nivel 3 Para el desafío Este casco El tío va sin casco Madre mía Estoy diciendo que tiene un casco ahí No lo coge A ver Voy a hacer Bala del Que uso yo Del 7 Aquí tengo un cadáver Con muchas balas Aquí está el depredador Gigi ¿Alguno usáis del 5? Eh... Yo Oh, fíjate eso Aquí también Mira ¿Tú vas a seguir jugando, Manu? ¿Ahora? Sí Hola, eh Es la una menor de ellos Es que últimamente duermo más mal A ver Como he echado No sé Una Vale, te llamáis Esta De... A veces tampoco duramos tanto Vale M4-16 Bueno, me he quedado con estas Estamos bien dentro, ¿no? Como no estamos al borde No Necesito un chaleco nuevo Un chaleco nuevo Los chalecos están reventados, creo Yo por lo menos he mirado aquí Ah, que puedo tirar Necesito por el desafío Vale Y ahora tiro esta Y me cojo esta No, lo decía por depredador Que está viendo, ¿no? Si le tengo agregado Eh... ¿Curas necesitáis? De kits Hay de... No sé si puedes Uy, el borde Yo tengo dos kit Y una analgésica Y una... Yo vendo y analgésico No tengo ni kit Ni... Ni botiquí No, esto ¿Dónde está el mal? Ninguno de estos tiene... Pero aquí te traigo un kit, ¿no? ¿Qué coño he hecho? Ya, kits Se me cambia aquí ¿Tú tienes manos de aquí? Sí, tengo dos A ver Uh... ¿Por qué no me ha acogido? Tengo la mochila llena Ah... ¿Tú estás bala? Ah... Sí, 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 sí Me equivoco a real Le quería cargar Vale, ya está Ya está ¿Nos movemos o qué hacemos? Vamos, ¿no? Pues en escuates esos Si vas en coche y te disparan Tienes que parar Porque si te van persiguiendo Si están en... Fíjate las mismas cosas La por detrás Mira, aquí mira por cuatro, tú Yo te viene, mira Y hay kits Y vendas Hay vendas Hay 20 vendas Y mochila nivel 3 ¿Dónde? O... ¿Ayer hay mochila nivel 3? ¿El qué? Sí, hay mochila ¿Mochila? Sí, me la he cogido del cadáver Ah, vale, no la he tenido ¿Tú, tu mano no llevabas mochila nivel 3? Yo sí, yo yo Aquí, muestran de las 7 ¿No se hace falta de las 7? Yo llevo guardado dos Tengo doscientas y pico Para la guía de las 7 Hay que correr, ¿no? Vale Es que me quedo cuajada Me quedo ahí en Panamirando cosas Ya, lo empieza por la derecha Por la enfrente Yo creo que están ahí en frente Enfrente y derecha, sí ¿Y estarán disparando? Si lo veis luego decir el número, veis Vale, no tenemos a mirarlo Vale, no tenemos a mirarlo Voy a mirar el número Vale Estamos muy lejos Hay que ir... Joder, un ratito Iría a izquierda del pueblo Iría por aquí Bordeándolo Bordeando por la izquierda, sí Para salvarlo Porque el pueblo estará ocupado Y las casas son... Es el mate de ellos, ¿no? Son complicadas de cubrir las casas Y de decir dónde está el enemigo y tal Ya, y como te piden... En... En zona alta te vuela Pues me están disparando Hay dos disparos por atrás, eh Están ahí, están pegándose tiros ahí Tú que no los ves Lo veo en Zetas Mira, arriba, a izquierda Para donde vamos nosotros ¿Aispeña? Sí, Manu, delante, entre tú y yo Recto ¿Y el número? En 240 240, vale Mira, ahí es tirado Se ha estirado, se ha estirado Muerto Se ha atado, ¿no? Si lo he visto volar Mira, ha pegado un botito A matarlo, mira Sigue botando Le ha dado un pasmo Le ha dado un pasmo Con que las da, con que rifle Le ha matado de un tiro El M24 Ya ves Se le ha ventilado un disparo el tío Y ya pegó un pasmo para arriba Y después pegó otro pasmo muerto No sé No tiene nada Ese iba solo, supongo Me ha quedado en 14 solo, eh No sé para qué lo decir Para qué lo decir Eso no se dice Y así uno no se pone maner Yo no me pongo De 8 arriba dice 8 Estas casas muy pequeñas Tienen aquí una granada Y ya están muertos ¿Qué tal vosotros? Yo, yo Ahora Yo si queréis Vigilo a la derecha Tanto como yo Esto Y que hago De la izquierda ¿Sabes? Mi casco de nivel 3 Qué bonito Hostia Que me pilla el bicho Esto A ver Te quedas ahí mirando Te vas mirando el casco A ver ¿Dónde está el cierre? Otro Chaleco Chaleco creo que Ay No 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 tenía que dejar El chaleco en el 3 Pero no tenía No se ve el número Del chaleco A ver 200 Y esta me pone 2597 Vale Es que tenía un chaleco En nivel 3 Pero tenía casi Gastado Me cogí una nivel 1 Me ponía 90 Y algo solo Son 200 El 1 200 El 2 220 Ya a ver si es la botón opción Sobre el chaleco Te pone ahí el número Ahora tengo 200 Antes tenía 97 Hay que vigilar Hay que vigilar La espalda Porque el traje Pegándose el tiro Y ahí Si aguanta más 1 del 3 al 100 O 1 del 1 200 ¿Sabes? No sé Ya Es que haga más resistencia El disparo Sniper wolf Le llaman A rober Sniper wolf Si son los malos Todo pegado La pegadilla Con todo el cholo Ya ve Y desde tomar por culo ¿No? Lo han matado Vale Veo gente delante Lejos Número 2.95 Están saliendo Del pueblo este Que tenemos abajo A la derecha La B va a ir votando ¿No? Es uno para ir B1 Son varias Yo voy a vigilar Arriba a la izquierda Que no vengan por la izquierda Tal como íbamos ¿Sabes? Mira Y esa ande va Allá abajo El colega lo tenemos Riesbado ¿No? Si está aquí A mi lado Y las casas estas Tiene que haber gente ¿Y el drop este? ¿Y el drop este qué? Eh, sí Mira, tira para atrás Tira para allá Para 330 Joder No me ha quedado Ni la miseria En la caja Que no han dejado Y la han cogido Ellos dos No, no Ya están pillados Han dejado Han dejado El billy que he cogido Pues seguro Que la han cogido Esos que van corriendo Para allá ¿Qué número está, Manu? Para 330 Han tirado para la casa Que ya que está aquí Pequeña Iban para allá A dirección Para que ya casa Vigila tu mano Aquí abajo Yo vigilo arriba ¿A dónde? Ah, que bueno No, vigila tu arriba Yo estoy mirando para guiar Al pueblo este A su 185 Esta zona Vale Hay que me mirar Un poco la espalda Y me preocupa La espalda Pero Ahora picará Ya Uf Ahora tiene que Hacer mucha pupa Ahora tenemos El equipo este Que hemos visto Tenemos otro Que va por abajo Por la derecha Por el mar Y no sé Si habrá alguien Por arriba Uf 8 Hay uno Que está solo O varios grupos Que están sueltos No son cuatro Porque son 13 Uy Estas casas Cuidados No tengo granadas Yo tengo una Pero es de fragmentación Atordidora Que diga Tengo mero No se matan No se matan Entre ellos Ahora 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 serán Estáis en las casas Estoy fuera Estoy mirando Por la ventana Yo estoy en una De ellas Está despejado En estas O dos Escuchar ruidos Y tal Lo que pasa es que es eso Que tenéis Tenéis el volumen Del micro muy alto Ya lo digo Mucho Aquí piso de arriba No me fui un pelo Se disparan Se disparan Al fondo A la izquierda Y abajo A la derecha Por los 195 Los oigo yo Si Allí hay uno Y luego abajo Esos eran los que iban para abajo Seguro Se han encontrado Yo avanzaría ahora Esto ya lo tenemos Y le hacían para el medio ¿No? Si Ya tenemos la derecha Cubierta Vigilando Y la izquierda Hola Si podemos coger Un sitio alto Ahí Quedan seis Joder Luca Tony Ese nen Se está metiendo Las botas Se está pegando Las botas Bueno El franco Ese No Y que lleva Matados Unos cuantos Está bueno Yo pudo Para la derecha ¿Eh? ¿Para dónde estás tú? ¡Uy! No por atrás Manda por atrás ¿Eh? Míralo aquí Ay, qué puta Es la montaña Le he dado, le he dado Muerto, muerto Espérate Sí, sí Muerto directo No se ha tumbado ni nada Qué cabrón Es el que queda solo Ha tomado una Nos vendrán Nos vendrán Por la derecha Por ahí Vamos a venir Por detrás Quizás Tiene patilla Y eso Marca Sí Hemos avanzado Demasiado Y me voy a poner Un poco más Para acá Vete para atrás Vete para atrás Vete para acá Marca Vete con nosotros Mira Marco en el mapa Lo que Sabes Para cubrir Esta zona De aquí Lo marco en el mapa Y para cubrir Esta zona De aquí ¿Sabes? Vale Y que no nos vengan Por detrás Nos ponemos Un piedra Distinta Pero yo creo Que aquí arriba Estamos encima De la montaña Desde arriba Tendremos más ventaja Que estando Desde abajo ¿No? Es que desde arriba Había rocas Y todo Estaba bien Por 80 Por 280 De mucha noticia No se ha aparecido Un mapa NW Por ahí Yo creo que están Por ahí Oh No 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 Por el borde Por el borde Por el borde No creo que venga No, no Ya no viene Bueno Están en las casas A ver dónde es tierra ahora Y Bueno Al final Donde yo me he ido Venía Estaba bien A ver aquí A ver si lo puedo ver Vale Están aquí a la derecha 290 Uno En la casa grande De la derecha Vale Van a venir por aquí Por la derecha Van a dar la vuelta Sí Al menos algunos Puede Eh, disparo Pues aquí en la derecha Sí No se han de disparar Al cabrón Ah, me han tumbado Mierda A la derecha No sé por dónde me han dado No te puedes mover Para atrás, Manu Solo sé No me han dado otra vez Mirad dónde viene el tiro Y me dan No tengo granada Tengo como tío Míralo Aquí hay uno Dispararle Cuidado con la Franco, eh A mí me ha tomado de una Me ha pegado un tol caco Yo me he visto Yo me hice para detrás A vosotros Disparad Disparad Dejadme Si es que he visto aquí a alguien Corriendo por aquí Le he perdido Me han dado Me han dado Es que no sé ni dónde ha venido el tiro Mira, mira, aquí hay uno aquí, eh Dos diez Aquí Hay uno En la roca, encima mía Hay dos, hay dos, hay dos aquí, eh Uno en cada lado Tiene uno detrás Marta De ahí adelante, eh Venga ya, tío Ah, qué pena Ah, qué pena, tío Ah, está cerca Ah, está cerca Bueno, segundos, chaval Se han rodeado bien Sí Bueno, para ser la última Somos muy contentos Bueno, pues se le ha ganado Me ha pegado mi pago A por el cabrón No se le ha dado mi pago Pues mañana más Ah, y bus Bueno Ahora Bueno, pues se le ha ganado mi pago